Música Saludos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su programa Reserva Activa Bolivariana en Acción Un programa destinado para dar a conocer las actividades realizadas por el Movimiento Social Reserva Activa En el marco del Congreso de la Nueva Época y por supuesto los movimientos sociales Hoy nos acompaña el General de División en situación de Reserva Activa, Wilfredo Figueroa Chacín Buenas noches Wilfredo Bueno, buenas noches a todos y todas los usuarios y usuarias Bienvenido nuevamente a su programa Reserva Activa Bolivariana en Acción ¿Por dónde? Por su canal televisivo Telefan El Cañón Comunicacional por la Paz Sí señor, y entonces bueno, en primer lugar darle la gracia a Dios Todopoderoso Quien hace posible que estemos aquí disfrutando de esta hermosa vida Igualmente al General en Jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular para la Defensa Gracias por apoyarnos y darnos este espacio Al General en Jefe, Diputado y Coordinador Nacional de la Reserva Activa Nacional Bolivariana Y Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional General en Jefe Jesús Rafael Suárez Churio Igualmente pues al General de Brigada Bencir Guerrero Presidente de TVFAN Muchas gracias a todos ellos Y a todo el equipo Y a todo el equipo que hace posible pues A los camarógrafos La Capitán de las Redes A nuestro productor y coordinador Al director del espacio Y a todo A todo este conjunto Hoy tenemos pues un programa bien bonito Como siempre No tenemos Tenemos que excusar a nuestro compañero Don Pedro Quiaro General de División En Reserva Activa Pues quien se encuentra un poquito Está afectado de salud De salud Pero nada que preocuparse Pero tiene que guardar su debido reposo Y a nuestro Gran y querido También apreciado General de División En Reserva Activa Es Susambrano Mata Don Chema Quien por razones De trabajo Geográficas No puede estar presente tampoco En este subprograma Bueno bienvenido Y bueno de vuelta A este subprograma Reserva Activa Bolivariana en Acción Fíjate Wilfredo Querido usuario Y usuarias Febrero Rebelde Ya pasamos El nacimiento de Ezequiel Zamora Pasamos la toma De posesión del pueblo Junto Al comandante Chávez También 4 de febrero Día de la juventud También lo pasamos El domingo 12 días de la juventud Que tenemos un video Por ahí Pero Y vamos a llegar Hasta el día de hoy Que es el día De amor Y la amistad Y fíjate Si vamos a la Biblia Que es la carta Que le escribe El apóstol Pablo A los corintios Nos dice Palabras más Y amor a un colectivo A la patria Fundamentalmente Y bueno No se nos puede olvidar Que tenemos aquí Usted escanea El código QR Y va a nuestras redes A nuestras redes sociales Ahí Y a las redes sociales Por supuesto De TV Fan Y tenemos que Usted busca Por somos reservativa Repito Somos reservativa ¿Por dónde? TikTok Instagram Y Twitter Y reservativa Bolivariana Lo puede buscar En Facebook Y en YouTube Ahí están también Otra vez El que quiera Y igualmente Vamos a colocar Número uno Sejata ¿Cuál es? No puede ser Mire Númeral La revolución Es amor Y victoria Númeral La revolución Es amor Y victoria Sí señor Vamos a poner eso Porque es importante Y bueno Aquí estaba Nuestro comandante Supremo Diciendo aquella fecha Después de febrero Reverde Y nosotros colocamos También esa parte De nuestro compañero Y camarada Diosdado Cabello Primer vicepresidente Del PSUV Porque él agrega Otra fecha Que ya se convierta En histórica Que está próxima 23 de febrero Donde el pueblo La batalla De los tres puentes Donde pretendían Traer una ayuda humanitaria Que ni era ayuda Ni era humanitaria Era una invasión Una invasión Era un doble de patria Eso está próximo No es en vano La discusión Que tiene O que tuvo Nuestra diputada Rosbeck Zapoleo Defendiendo La patria Porque otro artista Para no nombrarlo Y ni generar Más conflicto Estuvo Cantando Pero a donde En el lado colombiano Pero no tanto Ese no es el problema No, puede cantar Allá es un artista Porque es una alegría Que nuestros artistas Estén en el mundo entero Pero estaba Pidiendo Sanciones Estaba Coordinando Con el gobierno ¿De quién? De Por supuesto Qué felicidad Y estaba Pidiendo invasión Porque eso es lo que era La supuesta ayuda humanitaria Como dijimos Ni ayuda Ni humanitaria Eso venió la batalla De los puentes Claro, es importante Porque esa batalla También de los puentes Se dio En un contexto Muy juvenil Claro Ahí estuvo la juventud Era la juventud Revolucionaria Experiencia Y juventud Experiencia y juventud No, claro No estoy descartando Que ahí estaban También dirigentes Y de experiencias Pero lo que estoy diciendo Que también Una gran mayoría De jóvenes Se trasladó Se trasladó Hasta esa zona Para defender La patria Y su orgullo Y bueno Tenemos un video Que habla No nos adelantemos tanto A ese 23 de febrero Que ya será No, pero lo que estoy refiriéndome Es porque tenemos un video Donde mi comandante Habla de la juventud Habla de la juventud Vamos entonces A escuchar ese video A verlo Adelante video Vamos a desenvainar La espada Y Como el imperio Yanqui Sigue Y está Contraatacándonos Como la burguesía Pátrida Venezolana Sigue atacando A la revolución Y amenazando A la revolución Vamos Yo les pido Que hagamos de nuevo El juramento Del monte sacro El que hizo Bolívar Cuando tenía la edad De ustedes 22 años Tenía Bolívar Cuando juró En el monte sacro En Roma Dedicarle su vida A la liberación De la patria Yo les pido Muchachos Porque ustedes son Ustedes son Lo más sublime No hay nada 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 Comparable A la fuerza Sublime De la juventud Son ustedes La patria Perenne Aquí Presente Son la garantía De la patria Eterna Sin ustedes Consciente Sin ustedes Consciente Sin ustedes Juventud Consciente Sin ustedes Juventud Unida Estudiosa Y sabia Sin ustedes Con las luces Y la moral No habría patria Ustedes son La garantía De la patria Perpetua De la patria Eterna Son ustedes Garantía De patria Garantía De la revolución Permanente Garantía Del socialismo Que viene Que es la salvación Del ser humano Es la salvación De ustedes Y de todas Las generaciones Que ustedes Parirán Siéntanse Ustedes Orgullosos De haber nacido En esta era Son ustedes Hijos De la revolución Y serán Padres y Madres De nuevas Revoluciones Con ese Compromiso De revolución Perpetua De unión Y de victoria Del nacimiento Del frente De juventudes Bicentenarias 200 Yo voy a desembañar La espada de Bolívar Con ustedes Y a jurar Y la Bolívar Aquí está tu espada Desembainada Y levantemos pues El puño izquierdo El del corazón Para jurar Vamos a repetir Vamos a repetir el juramento Del padre Con su espada Desembainada El del monte sacro Es un juramento Mío De nosotros Pero sobre todo De ustedes Juventudes Heroica Llamada Llamada A la heroicidad Llamada A escribir Historia De la grande Y de la buena Vamos a repetir Muchachas y muchachos Juro por el Dios De mis padres Juro por el Dios De mis padres Juro por ellos Juro por ellos Juro por ellos Juro por mi honor Juro por mi honor Juro por la patria Juro por la patria Juro por mi pueblo Juro por mi pueblo Juro por la juventud Que llevo Juro por la juventud Que llevo Que no daremos Descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Ni reposo a mi alma Hasta que hayamos Libertado la patria Hasta que hayamos Libertado la patria Hasta que hayamos Coronado la independencia Construyendo el socialismo Lo juro Juro por la patria Patria, socialismo Muerte Juro por la patria Viva la juventud Viva Bolívar Viva Bolívar Viva la patria Que Dios los bendiga muchachos Todo mi amor para ustedes La alerta que camina La espada de Bolívar Por América Latina Y no es un comentario No es un eslogan Vemos en Colombia El socialismo avanzando Gobiernos Que tienen que tener Como prioridad Al pueblo La economía Al favor Brasil Retorna Tenemos también México Y Ecuador Dio un paso muy importante Más allá que todavía No son elecciones presidenciales Pero dio un paso importante Con la revolución ciudadana Volviendo nuevamente a tener mayoría En gobiernos locales y regionales Entonces es importante Cómo estamos progresando nuevamente Los gobiernos socialistas y revolucionarios Pues a favor de quién De un pueblo A favor de un pueblo Eso es lo fundamental Que tenemos que tener en cuenta Y el pueblo consciente Indiscutiblemente Por los La cantidad de años Las centenas de años Que hemos sufrido Los pueblos latinoamericanos Es muy difícil salir Y delastrarse De una situación Inducida Y provocada Primero por el imperio español Y luego Rematada por el Peor de los imperios Que puede Que puede suceder Que ha sucedido Y que existe Que es el imperio norteamericano Entonces Tenemos que tener cuidado Porque deficiencias Y dificultades hay Pero Ahí está un pueblo Que debe ser consciente Para superar Y no dejarse engañar Ojo Porque ya están saliendo Gente como dice Nuestra camarada Diosdado Yo no fui Yo nunca estuve Yo llegué ahorita Yo venía de nada Yo no sabía Yo no sabía Y eso sucedió Yo no soy culpable de nada Y entonces están Y bueno Y en encuestas Y la quieren poner De primero De segundo Y gente que 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 no denigramos De ellos Pero que lamentablemente Por el país No ha hecho Absolutamente nada Ni siquiera levantar Y no estarán ahorita En achonés De saboteo Pero en el 17 En el 14 En todo lo que fue El proceso De desestabilización Del país Del país Y la solicitud De invasión Y de bloqueo Y de bloqueo Y de medidas económicas Afianzar O a reforzar Medidas económicas Para lograr Salir Del gobierno Legítimamente Elegido Por un pueblo Si señor Y este video De mi comandante Chávez Ahí vemos Por eso yo le hacía El comentario De que esa Sin querernos adelantar A ese programa Del 23 Que nosotros vamos a hacer El 22 Del 23 Que es jueves Si lo que pasa es que La semana que viene No tenemos Porque es cannaval Claro Vamos a darle Aunque las redes Lo están solicitando Pero vamos a dejar Que es un asueto Formal Y necesario Para el pueblo Entonces no tenemos Programa el próximo martes Por ser Día feriado Pero fíjense Que el jueves Pues si lo vamos a tocar En el espacio de radio Claro En el espacio de radio Si lo vamos a tocar ¿Quién tenemos Para saludar? Wilfredo Tenemos La red de recuerdo Numeral El hashtag Numeral La revolución Es amor Y victoria Numerar La revolución Es amor Y victoria Y entonces tenemos Para saludar Adriana M. Roth Saludo a Adriana M. Roth Por allá Que siempre está En sintonía nuestra A Carlos Villa 150677 También al profesor Luis Costatini Caramba Referente informativo Todas las mañanas A las 7 de la mañana Por acá Por este canal Si señor No se lo pierda A partir de las 7 de la mañana Profesor Saludo también También a Sarmiento 3169 Saludo A José Lugo A Inatur Venezuela Inatur 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 Me disculpa ya Inatur La gente de Inatur A Querales Eduardo A Quiaro Pema Don Pedro Quiaro Enfermo Pero pendiente Saludo A Ana Paola Desde el Valle También allá A Daimabel También saludo También tenemos A Douglas López Caramba Desde allá Desde Maturín Saludo Douglas López La Reserva Activa También tenemos A Sarai Gabriela Grano de Oro Caramba Saludo También a ella A Daisy Doña Lita A Álvaro Figueroa A José Gregorio Coronado Mejor conocido como Primo Lolo Desde Puerto la Cruz Siempre en sintonía nuestra Bueno Saludo a todos ellos Con cariño Mire Y a su mamá Caramba Aquí nos mando un saludo A César Rabán Y a mi mamá También Carmen Que me lo se ha hecho así Y quiero saludar también Especialmente a una persona De adelante A Doña Briseida Sánchez Bueno de Luna La abuela Del gobernador de Monaga Siempre en sintonía Nuestro saludo Nuestro saludo Y también a toda esa Gente de Maturín O Lideida O Dileida Yaya De allá de Maturín Bueno Saludó todo eso Saludar a la Reserva Activa Del Estado Lara Ya que Estas franelas Nos las donaron De allá Especialmente El linda Pero a todo A todo Desde El Capitán Catarí Que está allá Pero todo el equipo De la Reserva Saludar a Daniel Mendilla También Vamos a cumplir compromisos Y ya regresamos En el segundo segmento Yo creo en los fuertes brazos Del obrero En faena dura Yo creo en Pablo Neruda Y creo en Pablo Picasso También creo en el abrazo Que a mis hermanos les doy Yo creo en el abrazo 14 de febrero Día del amor Y la amistad Ese amor Que es sublime El amor Que nos lleva A movernos En nuestra vida Pero vamos a escuchar A nuestro comandante Guchave Refiriéndose Al amor Y a la amistad Adelante video Día de los enamorados Día de los enamorados ¿Qué tal? Felicitaciones A todos Día de los enamorados Y mi comandante Como siempre Haciendo historia Y pendiente Porque era importante También hacer Un conocimiento Este día Claro Que también le dicen Día del amor Y la amistad Para complementarlo Porque bueno Se confunde a veces La palabra amor General Con Porque no es de pareja Nada más Con pareja No, no, no El amor El amor más grande Que se ha visto En la humanidad Es el amor de Cristo Claro Quien entregó su vida Por todos los hombres Imagínense ustedes Y eso no es un amor De pareja Era un amor Por la humanidad Entonces cuando El mismo comandante Chávez Claro Cuando se habla del amor No pensemos nada más Solamente en el amor Carnal El amor de pareja Pensemos también En el amor Que se le debe tener A las cosas Sobre todo A las cosas Patria Al colectivo Pero bueno Cuando dice Estar enamorado ¿Qué es? Es vivir En amor Entonces es ese amor Lo que va a decir El amor a la patria El amor al colegio El amor a nuestros familiares El amor a nuestros Un sentimiento sublime Que va mucho más allá De algo Un elemento sublime Palpar algo Que tú puedas Tocar Bueno Pero no podemos olvidar también El amor De pareja Claro El amor de pareja Es fundamental Porque Por lo menos La pareja que tenemos La pareja que tenemos Que nos acompaña Pues en los Buenos Y malos momentos Claro Pero son parte Pero son parte Son parte del amor El amor a los hijos Y vamos a cambiar Un momentico el tema Porque es importante Hablar En este segmento De la nueva época Y los movimientos sociales Mire Pero para yo cerrar Cerrar ese tema Claro El tema del amor Y la amistad Nosotros tenemos Y voy a leerlo Para ser preciso Con la cita Que voy a hacer Del más grande No del más grande De los grandes De la historia El ser humano Que después digo yo Una opinión muy personal Después de Cristo Por uno de los más De los gigantes de la historia Nuestro libertador Simón Bolívar Adelante Y él dice Abro comillas Dile que la amistad Tiene en mi corazón Un templo Y un tribunal A los cuales Consagro Mis deberes Mis sentimientos Mis afectos Por último Diles que la amistad Es mi pasión Y que por consiguiente Ellos son los objetos Que ocupan Mi alma Y mi sentido ¿Quién escribe esto? Es gigante Bolívar Es para que usted vean Y él dice La amistad Y la pasión ¿Sí? Tiene en mi un templo Un templo Sí señor Entonces bueno Ahora sí La unidad de programas Usted como en En la actividad Nosotros tuvimos reunión Ya de parte Del coordinador general Nuestro gobernador Del estado Miranda Héctor Rodríguez Y bueno La reunión fue Exactamente Con el secretario Julio García Serpa El diputado Fíjate Nos está llamando A mantenernos Activos Manternos desplegados Desde el punto de vista De los movimientos sociales Entendiendo Wilfredo Y querido usuario Y usuaria Que los movimientos sociales Van más allá De un partido político El movimiento social ¿Qué es? El movimiento social Es aquellas personas Que son reserva activa Pero no participan O no militan En un partido Pescadores Maestros Educadores Madres Trabajadores Trabajadoras Científicos Que son Revolucionarios Pero Por alguna causa No desean Pertenecer A partido político Alguno Ni a partido político De Socialista Unión De Venezuela Pero tampoco A los partidos Del bloque Del gran pueblo patriótico Pero si quieren a la patria Eso sí El único requisito Es querer a la patria Precisamente Bajo ese esquema Sin necesidad de un partido De tener carnet Sin necesidad de militar Pero sí Militamos Todos Y todas En la patria En nuestra querida Y amada Venezuela Un movimiento Un movimiento A favor A favor del pueblo A favor de nosotros mismos 42 movimientos sociales Hasta este momento Y que a pesar De que Como usted lo dijo Muy bien Tenemos que considerar Que algunos Debemos ser Militantes De un partido político No necesaria Militar En un movimiento social Me obliga A mí a ser militante De un partido Eso sí es importante Lo que lo está escuchando Y viendo De la reserva activa O no De la reserva activa Usted participa Porque ahí no hay exigencia De inscribirse en partido Y no asistir tampoco A las actividades propias Porque eso hay que respetarlo Son actividades propias De el partido E intervenir Pero intervenir E intervenir En la discusión Que se puede dar Para hacer Políticas De Estado En beneficio En beneficio del pueblo Eso es importante En el pueblo Porque nosotros hablamos Y parece como una inteligencia Que el pueblo Somos nosotros mismos Todos Tanto el pueblo en armas Que son las fuerzas militares El pueblo en armas De seguridad Como son los cuerpos policiales Y de protección Y el cuerpo De la ciudadanía civil Que no está en armas Que es el común La mayoría Pues ese es el pueblo Que lo integramos todos ¿Y cómo defiende la patria? Claro La defensa militar es una Pero también tenemos La defensa ecológica Social Ambiental Alimentaria Cultural Entonces tenemos todo Y además de su desarrollo El desarrollo Y la defensa militar Que le corresponde Por supuesto A la fuerza armada Pero es muy importante Esta actividad De los movimientos sociales Porque agrupa Aglutina Las fuerzas revolucionarias Que no están Dentro de un partido Y eso Es lo importante Fíjate Estuvimos en San Felipe Estado de Aracuy Digo estuvimos Porque estuve con un equipo Saludamos a Guarnieri La diputada Guarnieri Que nos acompañó allá Saludamos al gobernador Del Estado de Aracuy Todo Todo en el pueblo Del Estado de Aracuy Específicamente San Felipe Y Cocorote Estuvimos conversando Precisamente La responsabilidad Y la importancia De los movimientos Sociales Visitamos la comunidad La ciudadela Hugo Chávez Ahí mismo En el municipio San Felipe Primero tuvimos en Cocorote ¿Y qué hablamos? Bueno Es para que integrarse Hay que trabajar Hay que luchar Gente Que ha trabajado Por un pueblo Gente que nos dice Las más duras verdades Pero es lo importante Porque nosotros No vamos A ver Que todo está bien Nosotros vamos Como es Bueno Como un movimiento social ¿Qué le falta? Porque si queremos producir Tenemos que tener condiciones Las condiciones Tenemos que crearlas ¿Quiénes? Todos y todas Unidos Seguro Saldremos adelante Con nuestro gran país Venezuela Claro Mirale Es que fíjese Hay una consigna Que desde que yo era Muchachito lo escucho Y se escucha De hace mucho tiempo Por supuesto Pueblo unido Jamás será vencido Pero ¿Qué quiere decir unido? Porque eso Es un lema Que tiene mucho Pero hay que Hay que analizar La palabra unión Unido Implica ser organizado Claro Tener organización Unido es Tener propósitos Comunes Objetivos comunes A los cuales Yo puedo Tener un objetivo Pero si no es común A todos Yo debo Mantenerlo ahí Hasta que lo pueda ser Común a todos Mientras tanto La mayoría Tiene un objetivo común Yo debo plegarme Ese objetivo común Porque va a mi beneficio Más allá de que Eso no quiere decir Que soy un ovejo Una foca No, no Puede ser crítico Pero ese es el objetivo De la comunidad Esa unidad del pueblo Va a obtener Y lo primero Que se debe tratar En cualquier movimiento social Es los objetivos Que nos unen Que por lo menos Somos venezolanos Vivimos en la misma comunidad Tenemos la misma profesión Tenemos un cuadro familiar Similar Bueno, si eso nos une Ahora Que es la religión Que no somos El mismo equipo deportivo Que unos están de acuerdo Que activa se hace primero Se sigue Pero tenemos que plantear Primero La discusión En lo que nos une Porque es bonito Que cada quien ponga Su punto de vista Exponga Su punto de vista Así uno no esté de acuerdo Y lo que es lo más difícil Es escuchar Epa Y no soy yo Que tengo La razón Porque Yo le doy la razón En parte Un 50% Que una de las cosas Más difíciles Es escuchar Porque tenemos que escuchar Para entendernos Pero la segunda cosa Que yo veo Que es más difícil Que el otro 50% Es ejecutar Porque resulta Que ni nada Nos sirve Porque Yo le decía Que es unidad Unidad no es Ponernos de acuerdo Y aquí estamos unidos Y cuando salimos Nos echamos cuchillos Y no Unidad Y no apoyamos Planificación Y después ejecución O sea Yo no puedo sobrecargar El famoso Irreverente En la discusión Exacto Pero después que se toman Las decisiones Somos solidarios Y leales En el cumplimiento En la ejecución En la ejecución Mira vamos a enviarle un saludo Acá nos acompaña hoy Guilfredo Parra Mirabal Del año 1985 Casi de la promoción Casi de la promoción De los otros 86 Bueno y no Y no Y no Y no También el teniente Coronel Caramba Que ha reventado La red aquí El teniente Coronel Fermín Efraín Efraín Perdón Efraín Andrade Armada Armada Efraín Armada De Fuerte Tiuna Un saludo allá Pues Efraín En Fuerte Tiuna Nos tienen Pero que este canal Es de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es precisamente Esa es la sana intención Dar a conocer Las acciones Que hace la Fuerza Armada Y la reserva activa Es parte De la Fuerza Armada Porque nosotros Quedamos pensionados O no quedamos pensionados Pero tenemos Ese grado militar Tenemos ese amor Por la patria Como lo tienen Todos los venezolanos Y venezolanas Hay una decisión Del Tribunal Supremo Que no perdemos la condición Que no se pierde La condición de militar ¿Verdad? Hay esa decisión Y hacer una decisión Del Tribunal Supremo Ya consolidada Pues no hay Espelación Se convierte prácticamente En No vamos a decir Que en ley Pero se convierte Es vinculante Es vinculante En cualquier momento No hay que nosotros No se puede perder Un grupo De maestros Un grupo De policía Un grupo De ingenieros Que hayan Sido jubilados Pensionados O en nuestro caso Reserva activa Que se vayan a la casa Y no tengan Otra actividad Así que Un llamado Mira En cuanto a los movimientos sociales En luchar por el país Trabajar por el país Y mira Trabajar Unidos Y complementar Un movimiento Con otro Movimiento Ningún movimiento Es más importante Que otro No, no, no Todo lo es Todos son Del mismo nivel Tal vez se complementa Tal vez un movimiento Tenga mil personas Y el otro tenga tres Pareciera que el de mil Es más Pero no Es que nosotros Tenemos que buscar Unir Y esa nueva mayoría Que se plantea El Partido Socialista Unido De Venezuela Es eso Buscar La nueva mayoría No el que está convencido Con el Partido Socialista Unido De Venezuela O los que integran El Gran Polo Patrónico Entonces tenemos Que escuchar Cuáles son La posición O cuál es la posición De los otros grupos Y entenderlo A lo mejor Lo que en el año 1999 Era cierto Y era viable Hoy no lo es Claro Porque Porque el cambio El cambio La situación Son 20 años La situación La tecnología creció Hay otra forma de pensar Se han creado Innumerables Innumerables circunstancias Que te pueden hacer Variar Que hacen variar Por eso Que por lo menos Nosotros tenemos Que tenemos Curas progresistas Y pastores progresistas Que están involucrados Con el cambio Pues cómo lleva Las palabras De Cristo En estos momentos Te vas a quedar Como la llevaban En 1960 Eso está difícil Tiene que actualizar Tiene que actualizarte El manejo de las redes Ya las redes Influyen mucho Lo vemos En las guerras Actuales que hay ¿Y a quién vas a saludar En las redes Wilfredo? Sí, vamos a saludar Obviamente En las redes Pues tenemos Las redes están reventando Don Pedro Pero primero Tenemos Al coronel Casanova Alonso Caramba Saludo allá Está de cumpleaños hoy Está de cumpleaños Feliz cumpleaños allá Es que hace años También casi asimilado A la promoción 86 Pero es que la promoción 86 Va a ser muy grande Entonces ¿Cuántos tiene ahora? No, bueno Está llevándolo al 85 Sumando a los del 85 Tenemos bastante Sí, sí Mire, tenemos a José Lugo Allá A Diana A Diana Caroco A Jorge Luis Torres Andraos A En En Maberusca A Bego Candanga Candanga Caramba De Gocandanga Saludo allá Amigo Artillería Bolivariana Miren De aquí Lo conduce Nuestro productor Sí señor Productor director Caramba Artillería Bolivariana A Alexei Pérez A Ana Bolívar Desde Guarico Saludo a todos ellos Pues miren También tenemos por ahí A Castillitos De Cumaná Tenemos también A Miguel Figueroa Desde Cumaná A Joel López De Maturín Saludo Al profesor Manuel Montañer Caramba Un tremendo analista Y crítico allá Saludo Profesor Al mayor general Angelillo Fernández Saludo Al coronel González Llovera También Pertenece a la dirección regional Del PSUV Al coronel Gerardín Nández Al general De visión Heiker Allá en Barquisimeto Caramba Saludo Heiker Gámez También allá A La coronel Roraima Castelín Caramba Jefa De la coordinadora De las mujeres Del movimiento En Monaga Allá también A Carmen Chan Desde Desde Barquisimeto Y tenemos A también A Lourdes De Zambrano Miren La mamá De nuestro camarada Cheima Pues está en sintonía Saludos a todos ellos Y bueno Aquí estamos Bueno Ya vamos A identificar Nuestra estación Y vamos a regresar Con un video Donde vamos a ver Y no nos olvidemos Suárez Churio No nos olvidemos De Hatach Hatach Es Numerar La revolución Es amor Y victoria Numerar La revolución Es amor Y victoria En el cantar Que se escucha De pajarillo En su rama También creo En la llama Que permanece Encendida Febrero 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 rebelde Este febrero Que bueno Como dice Nuestro comandante Hugo Chávez Desde el primero De febrero Hasta el último De febrero Es decir Un febrero Lleno De historia Ahora Si vamos a hablar Del 4 de febrero Vamos a ver un video Donde aparece Nuestro coordinador Nacional De la reserva activa El general De jefe Jesús Rafael Suárez Churio Adelante video Y hoy Que vinimos A presenciar Este solemne acto En donde Reconocemos Y le decimos Oh comandante Supremo Esta pequeña muestra Es Amor con amor Se paga Y por eso Nuestra brigada De paracaidistas Hoy es La brigada De paracaidistas Comandante Supremo Hugo Chávez Frías Que viva Chávez Carajo Que viva Nuestra brigada De paracaidistas Nosotros Somos Los del 4 de febrero Si Todos Nosotros Somos 4 de febrero Compañeros Generales Pasando Por todos Compañeros Soldados Y soldadas Porque soldados Y soldadas Somos todos En esencia ¿No? Y este Templo del honor Templo de la lealtad Templo del valor Templo de la hidalguía Templo de la esperanza Templo de la dignidad Nos trajo aquí Treinta y un años Después A decir Mi comandante Chávez Aquí tienes Tu brigada Lista y presta Para el combate Y leal Siempre Que se escucha De pajarillo En su rama También Creó en la llama Bueno De regreso Ahí tenemos A nuestro Coordinador Nacional El general Jefe Su Rafael Suárez Churio Y diputado También de la República Pues hablando Y un honor La brigada Pagadita Donde salimos Aquel Salimos el 3 ¿Verdad? Salimos el 3 De febrero Y bueno No regresamos Desde el punto de vista Porque la operación No se dio Sino que regresamos Fuimos a la cárcel A la cárcel De la dignidad Pero ahí está Era algo lógico Y ahora La brigada Pues tiene el nombre De nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Chávez Una brigada Extraordinaria Saludos A todo su personal Especial al general De brigada Magallanes Caramba Tremendo oficial Tremendo comandante Allá Ahí se vive el espíritu En verdad Ahí se vive el espíritu Los parqueadistas Yo como parqueadistas Pues un saludo General Magallanes Extensivo A todo el personal Profesional militar Tropa listada Y civil Que trabaja en esa Unidad superior Del ejército Venezolano Élite Élite Y demostraciones Ha dado Esa unidad Bueno La dimos El 4 de febrero Y se ha mantenido Le quitaron una vez La boina roja Le pusieron La verde Era la coyuntura De fuerzas especiales Que utilizaban La boina verde Sin embargo Al llegar El pueblo Nuevamente al poder Junto al comandante Chávez Se recupera La boina roja Que es el símbolo De los parqueadistas Bueno mire Hay algo Que creo que es importante Que lo hagamos Como una interrupción Pero fíjate Hoy Estamos en el Calvario Allá en el parque Ezequiel Zamora Carmen Meléndez También en reserva activa Por el día del amor Exactamente Pero ¿Sabes qué están haciendo Wilfredo? Eran los matrimonios civiles Legalizando Legalizando Algunos que eran concubinatos Y otros que estaban Casándose Ahí aprovecharon Bueno Estaban los amigos De calle 13 También se casaron Estuvieron Participaron Un candado Pero algo Muy agradable Porque primera Es utilizar Esta fecha Del amor Ahí es el amor De pareja Pero sin embargo Es un amor Hacia los hijos Es un amor a la patria Es un amor a Venezuela Es un amor Que llena Todo un espíritu Así que Nuestro saludo A nuestra Amor A toda la pareja Carmen Meléndez Indualmente A toda la pareja Y a su familia Igualmente También Nuestro Patrocinante Y gran amigo Coordinador Del estado El estado La Guaira Del movimiento Reservativa Y al alcalde Municipio Al alcalde Municipio Vargas Al coronel Suárez Maldonado Una bonita gestión También Él nos mandó Por ahí Lamentablemente No tuvo el tiempo Trusila Llegó tarde Unas imágenes También Creo que cumplió También actividades De casamiento En este día Y otras actividades Más ahí De allá En la Guaira Pues un saludo Coronel Y mantenga Mantenga Esa lealtad Por nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Moro Con el partido Y con el pueblo Lo que es lo más importante Porque usted lo eligió El pueblo Igualmente En unión máxima Con nuestro gobernador También allá ¿Verdad? Al norte de Arán Al norte de Arán Sato del estado de la Guaira Eso importantísimo Importantísimo Y hablando de triunfo De Venezuela Mire No podemos perder Dejar de comentar La serie de la guerra Tuvimos a punto De clasificar Oye Para el mundial Sub-20 de fútbol Lamentablemente Perdimos Ante una selección De Colombia Yo creo que se cometieron Algunos pequeños errores Ahí De parte de la dirección técnica Por los muchachos Le pusieron corazón Pero bueno Lamentablemente Perdimos 2 a 1 Y ganó Ecuador Y ocupó el cuarto puesto Que era Daba plaza Para el mundial Lamentablemente Pero ahorita El 23 Viene Viene La selección nacional Vinotinto La gigante Vinotinto ¿Y dónde va a ser? El Poliedro La Vinotinto De las alturas ¿De las alturas? ¿Qué carajo? El Poliedro Sí señor Ese día ¿Espero carnavales? Sí señor El jueves Tiene descanso el miércoles Ceniza Para que vayan a la iglesia A tratar A orar a Dios Para que ganemos Vamos contra Bahamas Primero Vamos contra Bahamas Los gigantes de Bahamas Éxito Que se ven Fíjate Y después Pero para terminar El domingo 26 En el Poliedro 26 de febrero Es el Poliedro Contra Canadá Hay que darle duro A ese A ese Hay que jugar bien Hay que darle duro Pero jugar Para ganar Para ganar Y pasar al mundial Y el lunes y martes Acá en la alcaldía de Caracas Estaba informando Nuestra alcaldesa Carmen Meléndez En los próceres Estarán Los desfiles Las carrozas Las carrozas Como ya lo hicieron El año pasado Y bueno Por supuesto En el sector Ambiente Así que a prepararse Y mañana Nos dijeron también Que es la elección De la reina Pero ¿Quién? De la persona De la tercera edad ¿Dónde? En el círculo militar Círculo militar Y también bonito Yo invito también A que pasen por los próceres Disfruten los próceres Tanto de día Como de noche De noche por supuesto Hay un valor alegado El efecto de las luces Que no lo puede lograr En el día Y que la temperatura baja Y la temperatura baja Y es un sector muy fresco Muy bueno Que está quedando Muy bonito Todavía están finiquitando Algunos detalles Pero se puede visitar En la noche Muy buena seguridad Bastante atención De todos De todos los tipos Y bueno Visiten también Todo el sistema Los próceres La avenida Los Ilustres Todo ese paseo Todo ese paseo Que creo que viene De las tres gracias De las tres gracias De la universidad De la universidad central De las tres gracias Hasta prácticamente Allá Pasa por los simples Y llega prácticamente A los monolitos Porque ya De ahí en adelante Si es la parte En la parte militar Sí señor Pero todo eso Bien bonito La alcaldía Haciendo un hermoso Un hermoso esfuerzo Para que la gente Disfrute sanamente Sanamente Sus carnavales Siempre lo hemos dicho Lo mantenemos por aquí Hay que cuidarse Y disfrutar sanamente ¿Verdad? Las bebidas alcohólicas Yo no voy a decir Que bueno Con moderación Con conciencia Nada en exceso Es bueno ¿Verdad? Es nada en exceso Porque Si usted se excede en algo No va a disfrutar No va a disfrutar De los espectáculos Del ambiente Que van a venir Y tenemos saludos ¿Qué va a saludar? Saludamos Al vicealmirante Ríos Bento Mejor conocido Como el duende Duende Caramba Yo no le iba a decir Pero usted lo dijo Mira Él sabe que es el duende Quintana Con mucho cariño Ríos Bento No, no vaya Oye Ahí está Está repicando Pero no le voy a contestar Quintana El cebollero A Mire Ustedes pusieron eso Ahí Pero Wilfredo necesita los lentes Yo tengo los lentes aquí Pero resulta Que los pusieron En un color de Amarillo Estamos en vivo Sí, estamos en vivo A Mariela Terán A Carlos A A Yajaira Flores A Jesús Villarosa A A Yoen García A María Laura A María Perdón A María a Carmen y a Berk y las muchachas de la Valvería del Ministerio de Defensa mi saludo y mis cariños, caramba también tenemos que dar como noticia que nuestro comandante en jefe y presidente de la República Nicolás Maduro Moro designó como ministra del Poder Popular para el Servicio Mendenciario a una oficial en situación de reserva activa, si señor, a nuestra compañera Celsa Bautista compañera del año 1986, vaya que nuestro saludo, nuestro respeto y éxito, nuestro respeto y éxito, y desde este movimiento le decimos que cuenta con nosotros, cuenta con nosotros el movimiento social de la reserva activa está a su disposición para apoyarla en su exitosa gestión que sabemos que lo va a tener por una mujer, y hemos llegado al final de nuestro programa en los carnavales no estaremos, pero después de los carnavales vamos a estar cerrando febrero, febrero, rebelde vamos a hablar de la batalla de los tres puentes y también de los sucesos 27, 28 de febrero del año 1989 el inicio o tal vez el detonante el detonante el 4 de febrero del año mil 992 gracias a todos ustedes por permitirnos siempre llegar a sus lugares llegar a su lugar de trabajo gracias a Wilfredo Figueroa saludo a todos saludo Wilfredo Parra también a Efraín Armada y será hasta una próxima oportunidad Dios lo bendiga y retorna en el 28 de febrero a este su programa reserva activa bolivariana con el video de siempre de siempre unidad, lucha, batalla y victoria patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad, unidad, unidad de los patriotas no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fuere la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria de la patria y victoria y victoria de la patria